Estamos en el CISC, el Laboratorio de Ideas, estamos en el CycleHack Medellín, es específicamente para ver todas las barreras que hay para que la gente use la visa como su medio de transporte. Participar dando ideas para los cambios que vamos a dar, a proponer, por ejemplo, a la alcaldía, para dar cambios a la movilidad en bicicleta, muchos temas que el ciclismo brinda y que de pronto no hemos tenido muchos espacios. Entonces acá estamos dando todas ideas para ver qué podemos hacer en cuanto a eso. Pues este es un encuentro anual en muchas ciudades del mundo, pero acá en Medellín queremos que sea como mensual, para que cada mes podamos lograr algo, pues alguna solución de algo, porque acá en Medellín hay mucho por hacer. La bicicleta la conocí hace muy poco en mi vida y me enamoré de ella totalmente. Hago parte del ciclismo urbano, me transporto en bicicleta, voy al trabajo en ella, voy a la universidad en ella. Entonces me encanta ser parte de los cambios que se hagan en la ciudad en cuanto al ciclismo. La barrera más grande es que esta ciudad pues fue hecha para los carros prácticamente. Entonces todo se ve hacia ellos, o sea, las bicis no las quieren y a partir de eso se genera un montón de cosas. Se genera violencia, estando nosotros en las calles, pues que te griten, que te tienen en el carro, violencia pues de cualquier tipo. Se genere, pues que la gente no quiera salir en bici, bueno, por eso y porque no hay espacios donde yo poner mi bici. Esa es una de las barreras también más grandes, que yo quiera ir a cualquier lugar y no pueda porque no puedo dejar mi bici segura. Estamos cuatro y nos dedicamos como más a un tema de infraestructuras. Es una palabra muy difícil. Y adentro de eso hemos discutido el problema de parquearse para las bicicletas acá en Beijing. Pues estamos desarrollando un prototipo de parqueador amovible. Y sería algo como las cosas para poner la ropa, ¿saben? Para colgar la ropa sería lo mismo con ganchos para colgar las bicicletas. Es decir, algo que se puede doblar, que se puede mover y todo eso. De hecho, la chica con la que trabajamos, ella tiene un café para personas que hacen bicicleta. Y tiene esta problemática que no tiene parqueador porque los carros se ponen de todos lados. Pues aquí hay un valor para este tipo de café. Y después podemos también ver para individuales, casas, etcétera. Veremos. El grupo donde yo me incluí fue el de la señal, de las señalizaciones. Y nos enfocamos, pues, porque en todo Medellín hay una gran deficiencia en la parte de señalización. Entonces lo que pretendemos, pues, en esta ocasión es enfocarnos como en toda la parte de las 65, de la ciclorruta de las 65 y trabajarle ahí porque hay puntos, eso, puntos ciegos, hay puntos donde uno no sabe si parar o seguir, también para educar a los peatones y a los ciclistas, de compartir la vía. O sea, lo que se pretende, pues, son tres días. Ayer fue como más o menos, sí, qué barreras hay y tal. Hoy ya nos separamos, pues, en los grupos y hoy se pretende que ya quede algo para hacer. O sea, sería súper bueno que hoy en la noche pudiéramos salir a rayar. Y ya mañana tener como, como listo, esto fue lo que hicimos, se puede replicar en otras ciudades. Entonces, como ves, es la forma, busquen los puntos donde ocurren estas cosas, pues, que los ciclistas nos invientan y pueden generar eso con esos mensajes, así para que cualquier persona en cualquier ciudad del mundo lo pueda replicar y así hacer cycle hacks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!